Vamos ahora a, acuérdense que reumato, aunque no está, como les digo, incluso en el último balotario, ni siquiera mencionado, de todas maneras no nos dejemos sorprender. Reumato, y está así en el último balotario, ni lo mencionan, no les gusta el reumato. Entonces, definitivamente el reumato se asocia a varias otras enfermedades. Pero vamos a hacerlo en forma sucinta y rápida. Por lo menos acordarnos, todo el compromiso articular puede ser monoarticular, oligoarticular, poliarticular. Monoarticular, una articulación, oligo 2 a 4 y poliarticular más 5 o más. Y entonces los monoarticulares típicamente tienen derrames, tienen derrame sinovial. Y esa es la manera de hacer el diagnóstico diferencial. Una monoartritis hay que hacer siempre una artrosentesis. Y entonces tenemos varios tipos de líquidos. Tenemos el líquido tipo 1, que es el líquido no inflamatorio. Ese líquido no inflamatorio, con estas características, es típico de la osteoartritis secundaria. Osteoartritis secundaria. Especialmente la gonartrosis, la rodilla, típicamente, y también del trauma leve, en el cual no hay sangrado. Ese es el no inflamatorio. Mientras que el líquido tipo 2 inflamatorio se puede ver en casi todos. Los típicos, se pueden ver en las poliartritis también, en AR. Yo puedo tener AR con su derrame. Pero como el AR se diagnostica de otra manera, no hay necesidad de hacer atrosentesis. Pero en los monoarticulares sí. Y quiénes van a ser los monoarticulares que hacen este líquido tipo 2 inflamatorio, por cristales, y la séptica. Ahí está el diagnóstico del inflamatorio. Diferenciar la artritis por cristales y diferenciar del tipo 3, que es el séptico. Entonces, el tipo 2 inflamatorio, lo más característico, puedo tener muchas otras causas, AR, como les digo, LES. Pero por cristales tengo que diferenciar la gota y la pseudogota. Entonces, la gota es de lejos, 99% de estas causas por cristales. De lejos. Entonces, la gota, ¿qué es lo que tengo que demostrar para decir que eso es gota? Tengo que demostrar que hay urato monosódico. Esto hay que demostrar. O sea, si ahí me dicen, ¿cómo se demuestra la gota? Demostrando el urato monosódico en el líquido sinovial. Esa es la manera del diagnóstico exacto. La gota, 95% asociada a hiperuricemia. O sea, es una enfermedad metabólica. Es una de las pocas enfermedades reumáticas que son prevalentes más en varones. 7 a 1. ¿Ok? Es muy prevalente en varones. Y por lo general, mayores de 50 años. ¿No es cierto? Mayores de 50 años. Y puede ser una gota aguda. La gota aguda típica es la podagra. La típica podagra. Así debuta. ¿No? La gota intercrítica que es cuando ya vienen los cuadros recurrentes. Y que es cuando se suele iniciar generalmente, ¿no? El tratamiento hipuricemiante con alopurinol. Y la gota crónica tofasia. Que el 15 a 20% de los pacientes después de dos años de evolución. Suelen llegar a ser generalmente una gota ya oligo y hasta poliarticular. Incluso deformante y por lo general con tofos. Que son depósitos de urato monosódico en celular sucutáneo. Mientras que en la pseudogota tengo que demostrar que hay, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tiene que haber? Tiene que haber pirofosfato cálcico. Pirofosfato cálcico. Ahora, el pirofosfato cálcico más frecuentemente lo voy a ver en la NEF. En lo que se llama, ¿no? En lo que se llama la línea cálcica articular de los ancianos. ¿No? Que es la chondrocalcinosis. Lo más frecuente visto es la chondrocalcinosis. Chondrocalcinosis. Entonces la chondrocalcinosis suele ser asintomático. Y eso se suele ver en ancianos. Mientras que la pseudogota como tal, como efecto agudo, se suele ver en gente más joven. En gente de 30 a 50 años con enfermedades metabólicas como hemocromatosis y prepara enfermedad renal crónica. Entonces eso es lo que se suele ver. ¿Cuál es la articulación que más comprometen? Rodilla. Hallazgo pirofosfato cálcico. Y estas son las características del cristal, ¿no? La cristal diurato monosódico, birefrigencia negativa, amarillo. Y el cristal romboideo con birefrigencia positiva, el pirofosfato cálcico. El líquido tipo 3 es el séptico. Que suele tener más de 20.000, casi 100.000 células polimorfos nucleares. Y por lo general el tipo séptico es purulento y cultivo positivo. Típicamente 90% cultivo positivo el séptico. ¿Ok? La artritis séptica en su gran mayoría son agudas. También puede haber crónicas. Y de las crónicas siempre fijarse en tuberculosis. Cuyo diagnóstico, pregunta clásica, biopsia sinovial. ¿Ok? Biopsia sinovial. Ojo que la tuberculosis puede ser por compromiso directo solamente articular. Más raro es rodilla o si compromete hueso y articulación. O sea, osteoarticular el típico mal de pot. ¿Ok? Mientras que los agudos la causa más frecuente siempre es estafilococo aureus. ¿No? Estafilococo aureus que suele producirse por siembra hematógena. Típica siembra hematógena. Y que es más frecuente en niños en cadera y en adultos en rodilla. Tratamiento drenaje articular. Siempre el tratamiento drenaje articular fundamental. Ese drenaje articular permite no solamente mejorar clínica. Sino permite mayor concentración del antibiótico. El antibiótico se suele dar paciente inmunocompetente oxacilina. O sea, paciente inmunocompetente oxacilina. Paciente con trauma directo de la articulación. La combinación de banco, ¿no? Generalmente banco más cefalosporina de tercera, ceftriaxona. Se suele utilizar banco más cefalosporina de tercera cuando hay trauma directo. O sea, cuando hay herida directa en la articulación. No deja de ser un séptico, pero es por apertura de la articulación. Hay herida. Hay trauma directo. ¿Ok? Mientras que tenemos en el inmunosuprimido la primera causa, enterobacterias. Ahí se utilizará o ceftriaxona o ceftacidima si se sospecha de pseudomonas. Y la gonococica es más rara. ¿Qué cosa encontraremos en una gonococica? Diplococo gran negativo. Diplococo gran negativo. Y más frecuente en mujeres con transmisión sexual del gonococo durante la gestación o durante la menstruación. Tratamiento ceftriaxona en la gonococica. Gonococica ceftriaxona. Mientras tenemos el líquido tipo 4 que es el hemático. El hemático, no hemolítico, sino hemático. Hemático llamado líquido hemorrágico. Y los líquidos hemorrágicos son básicamente de dos tipos. Traumático o por discracias sanguíneas. Entonces esto también llamado a veces en el traumático, llamado típicamente hemartrosis. Y como decíamos, no suele tener conteo de células porque suele producir coágulos y obviamente es cultivo negativo. Entonces el traumático por lo general, una hemartrosis clásica. Y la discracia sanguínea, hemofilia, leucemia e incluso el hemangioma que se rompe en la articulación produce también esa producción. Gracias. 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 Gracias.